Hoy nos encontramos visitando el Centro Olímpico de Puerto Plata, donde el gobierno del presidente Luis Abinader se ha volcado con el Ministerio de Salud Pública y Nespre, los comedores económicos y otras instituciones del Estado donde están ofreciendo más de 37 servicios de salud. Aquí ayer se vieron más de 600 pacientes. La ruta a la salud comenzó ayer. Nosotros tenemos más de 35 servicios aquí para la comunidad. Tenemos medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, medicina interna, urología y algunas especialidades más. Estamos haciendo sonografía, estamos haciendo ecocardiografía, estamos haciendo electros, estamos dándole un servicio a la comunidad completo aquí. Eso es la ruta de la salud de nosotros, del Ministerio de Salud Pública, para el pueblo. Aquí se están dando los servicios, como tú bien sabes, de servicios del comedor económico. Tenemos el servicio de Nespre, tenemos Cenasa. Aquí puede la gente sacar su seguro de una vez. Y hay muchísimos más servicios que se están dando. Ayer se hizo aquí un gran evento con nuestro Ministro de Salud Pública y Presidente del Gabinete de Salud, el doctor Daniel Rivera, donde se entregó canastillas a las mujeres embarazadas, donde se entregó mosquiteros, donde se le entregaron electrodomésticos a los viejevos, que es una cosa increíble, que ayer había una persona de más de 120 años aquí presente. Y eso es por primera vez. Nosotros teníamos la estadística a 109 años, y aquí en Puerto Plata la rompieron con 120 y pico de años. Y eso ha sido un boom para nosotros, encontrar una persona así. Porque nosotros le damos el servicio a todo el mundo, como tú bien lo sabes, y le pedimos a la población que asista todavía, que nosotros estaremos aquí dándole el servicio completamente gratuito, en nombre de nuestro presidente Luis Abinader y nuestra vicepresidenta Raquel Peña. ¿Este tipo de servicio se ha llevado en algún momento a otras regiones del país? Mira, esta es la 16 Ruta de la Salud. Hemos estado en 16 provincias, como siempre hemos dado el mismo servicio a todas las comunidades donde estamos. La demanda de la persona ha sido muy buena. Estamos recibiendo el apoyo de todos los puertoplateños en esta gran jornada de la salud, en la cual estamos tomando todos los análisis. Tenemos servicio de odontología, tenemos sonografía, toma de presión, charla de concientización a toda la población. Y es algo muy interesante para toda la población. Tener la oportunidad de este servicio, donde el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Servicio Nacional de Salud, está cubriendo una necesidad elemental, que es la necesidad de la salud de la persona. Poniendo este ejemplo, la estadística de Puerto Plata, en obesidad, es más de un 70%. O sea, que tenemos que comer sano. Y eso es lo que nosotros le llevamos. Ese ingrediente para que la gente aprenda a comer. Desde el Centro Olímpico de Puerto Plata, este ha sido un reportaje de Félix Corona.